Pero bueno, no tiene la culpa el que tomó la foto, porque es de quien sabe cómo se colocó, le temblaba mucho la mano, pero lo interesante es, pasa la otra lámina, la otra, esto. Eje central, Grupo Fórmula, Jaime, Jaime, Índigo, Ramón Alberto. ¿No es de Ramón? Ya no. ¿La silla rota de quién es? Rock. El financiero también. O sea, deberían de tener un agente que les ayudara. Ah, ¿no? O sea, deberían tener un